muy bien bienvenido a otro dibujo y donde te lo voy a explicar paso a paso para que así de esa manera lo puedas realizar también recuerda suscribirte y compartirlo para que más personas puedan saber sobre este excelente canal ahora en esta temporada vamos a aprender a dibujar y para ello pues vamos a utilizar este esta hoja esta goma este lápiz para que podamos realizarlo el dibujo que vamos a hacer a continuación es el que está aquí es este dibujo esperemos que vaya a ser igual y para ello el sitio te lo dejo debajo de los comentarios y este nos va a ir explicando paso a paso cómo realizarlo vale esperemos que nos salga muy muy bien vamos a comenzar lo primero que nos pide es dibujar una cabeza o un elipse niña no 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 ni Siguiente paso Este recuadro Y de este lado Vamos a bajar Darlas Un tubo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos con el paso 5. A mí tú puedes ir a tu paso, no es necesario que vayas al mío. Puedes detener el video o puedes... Puedes irlo deteniendo... ¿Para qué te aportes? Acercan ojos... Vamos con el paso... Acercan ojos... 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 ¿Qué es eso? Algo así A un poco más alto Vamos con el Pasos A un poco más alto Vamos con el Pasos Vamos con el Pasos Vamos con el Pasos Vamos con el Pasos Pasos Vamos con el 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 Pasos